Se que ya no duermes por las noches Que sientes dudas y reproches De haber dejado tantas cosas Sé que te dan ganas de llorar Sé que no querías emigrar Cada día mi sol nace por el oriente Mi pensamiento viaja a muchos continentes Darte una sonrisa y un cafecito caliente Decirte quiero y poner la bendición en tu frente Mi sexto sentido me dice que no has comido Que trabajas noche y día Sé que el cansancio es un lujo Y en cuatro paredes tu llanto me llena de angustia La soledad te derrumba Tu deseo es regresar Y en cuatro paredes sé que extrañas a tu gente No la borras de tu mente Tu deseo es regresar Sé que te hacen falta mis paisajes Sé que te falto equipaje Para llevarte tantas cosas Sé que es muy difícil comenzar Lejos de todo de tu gente y de tu hogar Soy una tierra orgullosa de su gente Somos sencillos, amables y consecuentes Porque al extraño lo tratamos cordialmente Me duele mucho que haya gente indiferente Mis hijos queridos Me duele que se hayan ido No sientan que me han perdido Pronto estaremos unidos Y mientras tú vivas Mantendrás viva la esencia Esa que nos representa La venezolanidad El tiempo dará La razón a quien la tenga Y a tu madre Venezuela Nadie te la robará Oye paisano Nunca pierdas La venezolanidad Venezuela No cultivemos Nuestra identidad Esa que nos espera Que nos espera Comhar El tiempo Gracias por ver el video.